hola buenas tardes justin y yo mateo son representado las provincias del norte de méxico central chihuahua y durango comencemos con esta chihuahua primero chihuahua chihuahua es el estado más grande en méxico chihuahua es el hogar de la quinta compañía petrola más grande del mundo chihuahua es el hogar del desierto más grande de todo méxico este desierto es seco pero el río grande corre a través de este desierto haciendo que esa sección sea muy fútil y viva con plantas y animales la pequeña raza de perro chihuahua fue crudida aquí en este estado durango montanosas y pascosas dos tercios de ella están ocupadas por la sierra madre occidental conocida como la tierra de cine se han alejado ciento veinte películas aquí en promedio entre los dos provincias la temperatura alta es de 60 y 8 grados en junio el mes más frío es enero con una temperatura de 54 grados el mes más luvioso en septiembre con un promedio de 90 y 6 milímetros las provincias son calidas todo el año con poca o ninguna juvia cada pocos años más o menos lleva durante el inverno hay mucha vida salvaje que vive en las provincias por empleo el perro de las paredes mexicano el lobo gris y el sentente son todos los individuos de la región la población estadounidense de bicenters que está en peligro en estados unidos se ha trasladado al dirigido de chihuahua para conversar con suerte es posible que vea un jaguar perdido algunas otras especies comunes son servos de cola blanca, coyotes, pumas, empache, armadillo y libres la historia los españoles colonizaron Durango alrededor de los 1554 encabazados por el capitán Francisco Ibarra durante el siglo XIX hubo varios incidentes violentos entre los indios Tarahumara y Tepajuanos así como entre los apaches la violencia alcanzó su punto máximo en los años 20 lo que lo que hizo que el gobierno se involucrara un más sin embargo después de esto la violencia se detuvo hoy todavía puede ver los artefactos artefactos que quedan atrás Venga a ver el juego de los durangos alacrones en su nuevo estadio de la corona en Durango los fanáticos son muy leales y atentos y también son muy acogederos con los nuevos fanáticos y viziantes el equipo deportivo es un parte muy emocionante de la ciudad Venga a visitar Durango y Chihuahua ya que puede experimentar el buen clima ver la vida silvestre natural y hermosos pasillos mientras disfruta de los entretenidos eventos de puertos Venga a visitar Durango y Chihuahua con suerte de la ciudad Venga a visitar Durango y Chihuahua Venga a visitar Durango Venga a visitar Durango